¿Qué es el recién nacido humano? Bueno, les quiero contar hoy sobre algunas características que tienen los recién nacidos sanos y de término que creo que puede ayudar a los papás a entender o interpretar este comportamiento tan particular que tiene el recién nacido. El recién nacido humano es de los bebés de la naturaleza que nacen muy indefensos, tremendamente dependientes y con un alto grado de inmadurez en todos sus sistemas. Particularmente ahora vamos a hablar del sistema nervioso. El bebé al nacer no tiene locomoción, no puede aferrarse a su mamá mientras la mamá hace sus tareas, con lo cual depende pura y exclusivamente del cuidado del adulto. Estos reflejos, de los que les voy a hablar, con los que viene el bebé al mundo, que se llaman reflejos arcaicos, son herramientas con las que cuenta el bebé para justamente poder adaptarse a la vida extrauterina. Tres reflejos son los más importantes y los más evidentes que quiero contarles hoy. Uno es el reflejo de succión y de búsqueda, que como imaginarán, tiene que ver con la necesidad de supervivencia que tiene el bebé cuando nace y que intenta buscar el pezón materno y poder implementar la lactancia inmediatamente. Otro reflejo importante y muy evidente que a veces los padres los preocupa pensando que puede ser anormal es el reflejo de moro. El reflejo de moro se desencadena habitualmente por un sobresalto o por un cambio de posición, de inestabilidad, o porque simplemente el bebé está durmiendo y hay un ruido importante en la calle y el bebé se despierta y posteriormente hasta puede llorar. El reflejo de moro también es un reflejo de hiperextensión, donde el bebé aprieta sus manos tratando de aferrarse a la mamá y puede terminar incluso en llanto. Estos reflejos van disminuyendo con el correr de los meses y pasan a ser casi imperceptibles después del primer trimestre de vida, donde el bebé empieza a adquirir más control de los movimientos gracias al proceso de minimización, que es un proceso biológico necesario para que las vainas nerviosas maduren y puedan controlar el movimiento. La inmadurez del sistema nervioso es tal que no tenemos control cefálico cuando nacemos y los bebés van adquiriendo este control progresivamente dentro de lo que es el primer año de vida, por eso caminamos después del año y no antes. Con lo cual ningún otro ser de la naturaleza tiene tanta indefensión porque todos pueden seguir a su mamá, o a los adultos que los deben cuidar, o aferrarse e ir en busca de los padres y mantener el contacto. Es importante cómo nos encontramos como adultos cuando cuidamos un bebé, porque este sostén corporal que le hacemos, que le servimos de auxiliar en su sostén, le da al bebé seguridad cuando está realizado en buenas condiciones. La emocionalidad de los adultos es importante en el cuidado del bebé. Los bebés son muy sensibles y toman la emocionalidad del adulto para justamente controlar la propia o no. Como un bebé que está irritable, que está demandando, que está con llanto, que hay algo que le genera disconfort, si se encuentra con un adulto que está en la misma situación, lejos va a poder controlar su estado. En cambio, el adulto tiene que estar tranquilo, tiene que estar con una muy buena emocionalidad y ejercer un buen sostén tanto físico como emocional para que ese bebé pueda anclar su psiquismo en formación y poder lograr la autorregulación que es muy progresiva y con el correr de los meses. El tercer reflejo que les quiero contar es el reflejo de prevención. Ustedes habrán notado que los bebés en estado de vigilia mantienen los puños cerrados, esto es muy evidente hasta después de los tres meses, y también en función de poder aferrarse al adulto que lo está cuidando. Generalmente es la mamá como cuidador principal, pero bueno, después también se empiezan a agregar otros adultos, el papá o la pareja y el resto de la familia.